Nuestro emblema turístico, Surf City, traspasará fronteras a través de esta aeronave que recorrerá los cielos en sus viajes de San Salvador a Los Ángeles en los Estados Unidos. El aeropuerto internacional de Los Ángeles es uno de los más importantes de Estados Unidos. Además, en este estado radican un buen porcentaje de nuestra diáspora. Por tanto, impulsar el programa de turismo en este lugar es clave. Este avión, que en su exterior lleva un pedacito de El Salvador, trasladará a nuestros hermanos del exterior y a turistas extranjeros. Surf City, El Salvador, es el programa ANCLA. Porque si algo nunca voy a olvidar, fue la primera vez que el presidente Bukele me llamó para ser ministro de Turismo. Me preguntó, ¿tú crees en el surf? Y yo le dije, sí. ¿Crees que eso es nuestro único valor diferenciador? Así es, porque tenemos las olas únicas en el mundo, ni siquiera en la región centroamericana. Con la revelación oficial del fuselaje de la aeronave que lleva plasmada la marca Surf City, El Salvador, se promoverá este destino turístico, tierra donde el bitcoin es moneda de curso legal. Estamos ya operando el aeropuerto de El Salvador al 85% de lo que fue el 2019. Eso no se hubiera logrado si no hubiera existido esa colaboración en la cual logramos trabajar de la mano y trabajar juntos para poder sobreponer todo tipo de obstáculos y todo tipo de limitaciones que teníamos de por sí por el virus. De esta manera, El Salvador se seguirá posicionando como un destino seguro y próspero para visitar, invertir y vivir. Edgar García, Noticiero El Salvador.